Kissinger. Gente, esto es, mientras más y más lo vemos, este libro fue escrito por James Sevinius, que es de la Universidad de Harvard, y también el profesor de la Universidad de Derecho, Robert Munchy. Robert Munchy es uno de mis favoritos. Los dos, Sevinius y Munchy, yo creo que son los dos estupendos, son muy amigos de Henry, y bueno, y por eso está que escribieron el libro sobre él. El profesor, este es una persona que, odiada y querida por muchos, hay mucha gente, muchos decían que era un manipulador, muchos decían que manipuló a distintos gobiernos, a distintas cosas, o sea que tiene una interesante historia este hombre, ¿no? Así que, pero bueno, yo creo que lo importante de nosotros hoy es analizar, ver, y ya está. Henry Kissinger, así haya sido una persona complicada y esto, la presión que este hombre ha tenido es altísima. Las negociaciones que ha hecho, ¿no? Desde 1974, 1974, estuvo trabajando y más del 85% en ese tiempo, más del 85% de los americanos estaban de acuerdo con que el tipo era uno de los mejores y tuvo mucha fama en todo esto. Kissinger realmente lograba, y una de las cosas que él es tratar de cómo hacer la negociación más efectiva. Vamos a ver cuatro filminas que son claves, ¿no? Esta es una. El objetivo bien definido a largo plazo. Él era un maestro en esto, en decir, bueno, yo tengo que identificar bien mis objetivos a largo plazo. Y él los tenía realmente bien identificados. Una persona que trabajaba muchísimo en eso, ¿no es cierto? Para apuntar, ¿no es cierto? Apuntar al acuerdo ese, el tema. Y el enfoque, él le da, él lo habla, que fuera de la mesa, ¿no es cierto? También está trabajando, una persona que comienza el objetivo bien definido a largo plazo, lo trabaja, y cada elemento va a sumar, cada elemento le va a ayudar a él a avanzar. Esto es algo interesantísimo, porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que estar sumando la parte cultural, que tenemos que estar sumando un montón de otras cosas que hay que estar pendiente en una negociación. Y esto es algo que él lo hace muy bien. Tenemos que identificar el objetivo a largo plazo. No nos olvidemos que los objetivos nuestros a largo plazo, háganlos generales, ¿no es cierto? Háganlos generales, háganlos objetivos que ustedes puedan ver como la visión de ustedes. Después van a ser flexibles en los objetivos a corto plazo, en la forma de cómo hacer, las limitaciones que se vayan presentando, pero el enfoque, ¿no es cierto? Todo lo que sucede fuera de la mesa, como hacer alianzas, buscar otras personas que nos puedan apoyar, buscar otras personas, eliminar, mejorar nuestro Vatna, empeorar el Vatna de la contraparte. Acuérdense, yo quiero mejorar mi Vatna, quiero mejorar el poder que yo tengo, ¿no? Y a la vez quiero empeorar el Vatna de la contraparte. Es importantísimo que trabajemos siempre con eso. La importancia es clave, tener un objetivo, tener una visión en toda negociación. Toda negociación, en toda discusión, ¿no? Entran a una discusión, tienen que tener, bueno, ¿para qué voy a esta discusión? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Piensen en eso, pensémoslo antes de ir, antes de interactuar. Hay tres puntos claves, fundamentales que tenemos que cuidar. Uno, que cuando yo estoy en esa discusión, por favor, no, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Estar buscando si yo tengo la verdad o no tengo la verdad. Si yo tengo la razón o no tengo la razón. Eso no importa. Entonces, uno de los puntos es, ¿no es cierto? La verdad. Acuérdense, yo veo mi objetivo a largo plazo, mi objetivo a largo plazo. Nunca es, oh, bueno, ¿cuál es mi verdad? Le voy a decir mi verdad. Él tiene razón. ¿Quién tiene razón? Eso no. Es uno de los puntos que tenemos que darnos cuenta. No es la verdad. El segundo punto que tenemos que tener bien en cuenta es la intencionalidad de la persona. ¿No? Entonces, el objetivo a largo plazo tiene que ser mucho más elevado, mucho más importante que la sensibilidad mía de que si me ofendió o no, que quiso decir. Es cierto, esa intencionalidad. Tenemos que tratar de trabajar en eso. Es un trabajo interno. Muchos de ustedes saben, este libro tiene los primeros tres capítulos. Es todo un mindset. No, es todo un mindset. Es como el mindset es unas claves para ser una persona que se comunique mejor, que sea más efectiva, que sea más persuasiva. Y el tercer punto es la culpa. La culpa es muy peligrosa. Dejemos de buscar la culpa. Cuando vemos a alguien que busca la culpa, quién tuvo la culpa, podemos hablar. Hablamos siempre en tercera persona. ¿Para qué nos interesa eso? Tratemos de focalizarnos en lo que es bueno para todo el equipo. Acuérdense, los objetivos bien definidos. Lo dice Kissinger. Lo pone, insiste mucho. Los profesores lo remarcan como esta persona lo utilizaba muchísimo eso. Para el que no me conoce, para la gente que ya está por primera vez acá, Pablo Linsuain, soy experto en negociación. ¿No es cierto? Acá escribí el libro Nunca temas negociar. Y bueno, creo que algo más importante que eso son con las personas, con las compañías que estamos trabajando. La eficacia del negociador, ¿no es cierto? Está exterminada, ¿no es cierto? Por la comprensión. Fíjense qué maravilloso que está. La comprensión de mi contraparte. Él trabaja muchísimo en eso. Y yo los invito a que pensemos más y más en eso. No es lo que dice la empática historia persuasiva, de que yo tengo que psicológicamente trabajar y entender a mi contraparte. No es lo que en la empática historia persuasiva estamos continuamente tratando, tratando de hacer, tratando de ver, ¿no? Y los invito a que vean si eso es la comprensión del desarrollo está. Ustedes fíjense por qué hace años ya, va a ser 10 años, que estamos utilizando esto, comprender, ¿comprender qué? Comprender a la contraparte. Estoy justamente buscando todas las preguntas, estoy buscando eso. Yo olvido en los distintos pasos, esta es la primera parte. Y yo no pongo la primera parte de la negociación, es comprenderme a mí. Estoy poniendo justamente, comprendamos al otro, comprender al otro, ver la necesidad, ver el problema. ¿Qué es lo que quiero descubrir del otro? Lo que quiero descubrir es el dolor. Acuérdense, la gente que no tiene dolor en algo, no cierra, no cierra. Y la gente se frustra, no, porque tengo muchos problemas, no sé, yo no puedo cerrar con esta persona. ¿Qué vas a cerrar si no le estás solucionando el dolor? ¿Qué le querés cerrar? ¿Para qué me vas a hacer cerrar algo que no me solucione el dolor? Cualquiera que no gana algo, ¿no es cierto? Si yo no gano algo, o si yo no obtengo algo mejor, ¿por qué voy a cerrar? ¿Por qué voy a cerrar? Entonces, es una verdad, es una verdad que tenemos que, por ahí nos molesta que mi socio no quiera hacer negocio, o que no quiera acordar en esto, que mi mujer o mi marido no quiera acordar hacer esto, pero si no le estoy dando nada mejor. Veamos, comprendamos, veamos cuál es el dolor, veamos cuál es el problema, descubramos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero comprender, comprender, quiero comprender el problema, quiero entender dónde está el dolor de esta persona, ¿para qué? Para que mi propuesta encaje ahí. Eso es lo que tengo que hacer. Fíjense lo que dicen, a menudo fracasan cuando el motivo para rechazar un acuerdo es mayor que el incentivo para aceptarlo. Porque no le estoy ofreciendo nada, eso lo está diciendo en criollo, claro, no le estoy ofreciendo nada mejor, entonces lo va a decir que no. Y acá dice, desarrolló una comprensión psicológica. Utilizamos empatía, ¿para qué? Para que ustedes ganen. No hay forma de que no ganen. Acuérdense, página 29, la parte de empatía, sigamos trabajando en esto, sigan trabajando en el libro. Este libro es un manual, lo que me dediqué los últimos siete años, es escribir cuáles son las mejores partes, los mejores puntos, las mejores cosas de muchos otros, hasta las frases. Cuando ustedes ven las frases, ustedes saben que les va a ayudar muchísimo. No se olviden, ¿no es cierto? Se los recomiendo. Ya lo tienen, que lo han leído, léanlo de nuevo, léanlo, márquenlo, y sigan, acostúmbrense a seguir los siete pasos. Es mucho más fácil seguir los siete pasos y ubicarme, porque ¿cuáles son los puntos que fallamos? ¿Fallamos en la propuesta? ¿Es cierto? A veces tenemos actitud para dar la propuesta, fallamos en la propuesta, lean la propuesta, lean las cosas que hay que tener en la propuesta. Fallamos en cómo pedimos, ¿no es cierto? Cómo tenemos que pedir, cómo tenemos que trabajar para pedir. Fallamos en cómo mostrar, cómo comparar los resultados. Es maravilloso ver cómo la gente cierra. Cuando nosotros trabajamos bien en la forma de demostrar al otro lo que yo quiero que el otro se compare y me compare a mí. Tenemos que seguir trabajando en eso porque es la forma de ir avanzando. La idea nuestra es, si decimos que los objetivos nuestros, el objetivo a largo plazo hay que buscar, tenemos que comprender, nos muestra cómo tenemos que comprender, la comprensión psicológica es clave. Y no lo estoy diciendo yo, lo estoy insistiendo, de una persona que negoció, ¿no es cierto? Bueno, ni se dan cuenta la cantidad de cosas. Búsquenlo, van a ver. Es increíble la cantidad de premios, la cantidad de cosas que Kissinger ha ganado. Y el trabajo maravilloso que ha hecho este hombre. Estamos con, ¿no es cierto? La perspectiva. Fíjense, esto realmente es interesantísimo. ¿no es cierto? Cómo él, Fíjense, combinó empatía y asertividad en las negociaciones. Siempre. Fíjense, esto es la perspectiva. Nosotros tenemos que, los rasgos psicológicos, la historia, los intereses. Yo quiero que prestemos atención en esto, ¿no? Cómo la parte de empatía y asertividad, porque nosotros no creemos por ahí que la historia no nos dice nada, que lo que voy a ofrecer, lo que estoy ofreciendo, lo que me van a ofrecer. Y sin embargo, lo que ha pasado, lo que está pasando, todas otras cosas, realmente trae mucha comprensión, trae la necesidad de responder, de entender, de evitar, de ver consecuencias, de apoyar a una persona o la otra, de denunciar algo que no nos gustó, de ver o no. Siempre tenemos eso, ¿no es cierto? De estar, ¿no es cierto? ¿En qué enfoque estamos? ¿En qué de inmediato rompemos la negociación? ¿Rompemos el proceso? ¿Estudiamos esto? Entonces, es algo muy importante ver la historia. Ver la historia, ver la parte emociones, cómo se van acumulando, quién tiene poder, cómo va acumulando el poder de comunicación, el poder de los medios. Todo ese tipo de cosas, eso construye la negociación. Y yo quiero que, en todo tipo, estamos entre empresas, estamos entre gobiernos, es más, hasta en la familia, la familia tiene la parte política, ¿no es cierto? Tenemos las reglas, tenemos las normas, y entonces, es como que, que todo eso se va, y cómo históricamente nos hemos comportado, y cómo nos vamos a comportar. Entonces, trabajemos en ver cómo, cómo podemos ir mejorando, cómo podemos ir viendo, y cómo podemos ir trabajando, en toda, en toda esta parte, ¿no? Yo creo que, que es, que es importantísimo, búsquenlo en el capítulo 2, página 32 del libro, si logramos comprender, ¿no es cierto? Por medio de la empatía, ¿no es cierto? Donde ahí, quiero, yo quiero ver cómo, se articulan, las emociones de la contraparte, ¿no es cierto? Si yo puedo lograr eso, si yo entiendo la contraparte, psicológicamente, como dice Kissinger, yo puedo trabajar, en darle, darle una mejor oferta, darle algo mejor, de lo que él ya tiene, de lo que él quiere. Entonces, estemos trabajando continuamente, no se olviden que, utilizamos empatía, no, no solo, utilizamos empatía, para, para lucir, que estamos preguntando, y que nos sentimos, y que queremos, no, es estratégicamente, la estamos utilizando, para poder, que, hacer que la persona se abra, que nos comente, por favor, no se olviden, este, el libro, lo pueden obtener en Amazon, el libro, nunca temas negocios, lo pueden tener, que tiene un suplemento, espectacular, este, lo pueden obtener, para escucharlo, el que no lo escuchó, el libro, lo grabó, Enrique, excelente, que no lo escuchó, lo desafío, a que vayan, y lo escuchen, urgente, entonces, características, del enfoque realista, comenzar, con objetivos, bien definidos, segundo, no veas la negociación, como un evento, aislado, justamente, es, es todo lo que, él habla de la historia, todo la, de la parte cultural, todos esos elementos, que tenemos que ver, de lo que hablamos, de cómo, de cómo, cuando yo soy una persona, que sabe identificar, la historia, la cultura, el dolor, el problema, cómo lo está viviendo, cómo lo está, o cómo lo está absorbiendo, yo estoy comprendiendo, la contraparte, puedo planear, con la contraparte, y realmente puedo, puedo ayudar a la contraparte, que solucione, mucho más, si, si me pongo, una posición, empática, entenderlo, no, este, no depender, esto me encantó, no depender, de la dinámica, cara a cara, tenemos que trabajar, en, en estudiar, en darnos cuenta, de que, la gran parte, este, está en, la agenda, que hacemos, la información, que proveemos, cómo estamos trabajando, cómo hacemos, no solo en esa, en esa dinámica, hay gente por ahí, tiene demasiada expectativa, en esa dinámica, hay gente que deja, deja todo para, no, no, después cuando vamos a la mesa, no, después cuando vamos a la mesa, cuando estamos en la mesa, hay muchas más cosas, que tienen que suceder, tenemos que tener cuidado, de esa dinámica, no, y después, mantenerme firme, fíjense, aquí lo, como viene, claro, mantenerme firme, en los objetivos, a largo plazo, pero también ser, flexible, ¿no es cierto?, y, y fundamental, tengo que ser flexible, en lo de corto plazo, para, para poder, llevar a mi visión, lo, lo que quería resumirlo, de tal forma, de, de ayudarlo a que vean, ¿no?, este, cuando, hay algo que, lo digo en mi libro, y nunca temas negociar, cuando, yo quiero ser duro, como el árbol, el roble, yo tengo que ser flexible, como un sauce, ¿no?, y entonces, ahí está, en esa flexibilidad, la firmeza, en el objetivo de largo plazo, pero también ser flexible, en buscar las oportunidades, y por ahí, las oportunidades, mucha gente, se cree oportunista, lo toma mal, pero yo creo que, es bien inteligente, saber que, como negociadores, tenemos que buscar oportunidades, ¿no?, este, por ahí, no nos gusta, porque oportunidades, suena a que estoy manipulando, que soy oportunista, pero, pero no, no es, no es tan así, ¿no?, y por último, la reputación, siempre, 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 la reputación, es clave, mientras mayor sea, mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser la influencia que voy a tener, ¿cierto?, por más que sea persuasivo, yo estaba negociando, con un abogado, del equipo de Biden, ¿no?, en Washington DC, un abogado de Washington DC, este, yo estaba con él, ¿no?, y, y él no me hizo ninguna pregunta, ninguna pregunta, él me dijo, cómo tenían que hacer las cosas, cómo iban a hacer las cosas, cómo iba a hacer esto, cómo hacer lo otro, totalmente apasionado, totalmente espectacular, ¿no?, no, 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 este, obviamente un hombre de muchísima influencia, en este momento en los Estados Unidos, y de bien el mundo, este, pero, no me hizo ninguna pregunta, entonces, ¿cuál es mi resistencia? Es alta, porque no está cumpliendo, no me está interrogando nada, no me está haciendo, cuestionarme a mí, a lo mejor puedo estar, o no puedo estar, de acuerdo, pero, no podemos cometer ese error, si quiero persuadir a alguien, lo que yo tengo que hacer, es trabajar, en forma, de que la persona, esté abierta, y todos ustedes saben, por qué, en mi libro, nunca temas negociar, hay más de 110 preguntas, hay un capítulo, únicamente, de preguntas, distintas preguntas, que la vamos a hacer siempre, entonces, ahí está, el, el tema, lo que hace ese aumento de resistencia, hace que la influencia, sea mucho menor, y la persuasión, es nada, como yo gano eso, lo gano con preguntas, lo gano con la posibilidad, de que si yo logré o no, los intereses, o sea, o sea la propuesta, tengo una propuesta, que satisface los intereses, que satisface, el dolor, que la persona quiere solucionar, no, si yo logro eso, si yo logro, mostrarle a la persona, que, puede confiar, que puede confiar, que lo que hace, disminuye, la resistencia, entonces, aumenta la persuasión, aumenta la influencia, la persuasión, va a ser mucho más fuerte, no, influyan, sin, ver, cómo ustedes pueden bajar la resistencia, a la contraparte, no es eso clave, no es eso, lo más clave, entonces, todo esto, lo que estamos viendo, de Kissinger, es, totalmente, en base, no es cierto, tiene toda la razón, Kissinger, en lo que dice, Kissinger, lo pone en la práctica, lo vemos, como, si yo estudio la historia, si yo veo, si yo, si no, si no, no estoy tan, tan concentrado, en el cara a cara, veo la cultura, veo eso, yo puedo, ver, puedo analizar, la resistencia, de la persona, para poder influenciarla, porque, la negociación, todo lo que estamos acá, todos ustedes, lo que quieren hacer, al principio de una negociación, influenciar, de nuevo, la empática, historia persuasiva, acuérdense, comprender, planear, y cerrar, insisto en esto, para, para, justamente, es clave, durante el proceso, es tener un proceso claro, y este es el proceso, que no nos focalicemos, en el resultado, no nos focalicemos, en la parte negativa, sino nos focalicemos, en cómo yo voy a dar, mi propuesta, en cómo yo voy a pedir, esta parte es clave, gente, esta parte es clave, esta parte, la gente lo hace muy bien, esta parte, es clave, y en esta parte, se me pierde, mucha gente, ¿por qué? porque hay muchos, buenos vendedores, muy buenos vendedores, que nos cierran, hay que cerrar, el acuerdo, gente, hay que cerrar el acuerdo, hay que ayudar a la gente, que cierre, fíjense lo que, lo que habla acá, fíjense qué interesante, esta parte, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Serían, ¿no es cierto? los intereses, de todas las partes, que están involucradas, cómo yo tengo que, cambiar el juego, que tengo que ver eso, cuando alguien, se involucra, percibe el valor, de no tener un acuerdo, es mayor del valor, lo hablamos antes, del valor de, de tener uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo yo tengo que estudiar, cómo tengo que trabajar, en cambiar, el juego, ¿no es cierto? En cambiar, en, en ver los intereses, ¿no es cierto? De todas las partes involucradas, yo fundamentalmente, siempre sostengo que, yo quiero investigar primero, explorar, con, el profesor de Wharton, Stuart Diamon, con el profesor Max, Basserman, con, ustedes lo conocen, a Chris Boss, ¿no es cierto? Son todos tipos que, están hablando, y estamos todos trabajando, en explorar, en descubrir, ¿se acuerdan? Charlábamos el otro día, en descubrir, explorar, cambiar, buscar, analizar, esa es la parte nuestra, y tenemos que ver que, el valor que estamos dando, tiene que ser mayor, ese es el desafío, y yo le agrego algo, este, no podemos, dejar, de, de ver la responsabilidad, de que, el, el ganar, ganar, es una responsabilidad nuestra, es nuestra responsabilidad, el que se, el que se logre el ganar, ganar, no es del otro, si alguien viene y me dice, no, porque, no, no, salió mal la negociación, no, no pudimos, y bueno, la responsabilidad del ganar, ganar, está en nosotros, y está en cómo nosotros jugamos las cartas, les puedo asegurar, pero, pero, miles y miles de negociaciones, yo veo que, yo tengo la posibilidad de obtener un ganar, ganar, pero di todo demasiado rápido, entonces tengo que trabajar en eso, tengo que trabajar exclusivamente, en darme cuenta, de esa parte, no, tenemos que ser muy delicados, en eso, el ganar, ganar, está en la responsabilidad, está en cada uno, de nosotros, yo los pongo, acá, acuérdense, páginas 77, no es cierto, yo, yo tengo que mostrarle al héroe, los beneficios, no es cierto, y qué pasa si no se logra el acuerdo, los beneficios del acuerdo, y si no se logra el acuerdo, qué, qué le va a pasar, y bueno, y acá, esto quería, sí o sí, no es cierto, yo les decía, piensa estratégicamente, actúe en forma oportunista, la oportunidad, es, es confuso, por ahí como, no nos hace sentir de todo bien, cuando escuchamos, que un profesional de estos, habla de la oportunidad, pero, la oportunidad es cierta, en las negociaciones, tenemos que pensar en esto, tenemos que atacar, cada oportunidad, y ver, y tenemos que trabajar, profundamente en esto, no, lo digo, en nuestra, en nuestra empate, historia persuasiva, acá, cuando yo empiezo a pedir, porque estoy tratando, de buscar los no, los no me dan, a dónde están las oportunidades, la gente, por lo general, te dice, que no, mucho más cómoda, mucho más fácil, que te digan que sí, el sí, te expone, el sí, es como, te desnuda al frente, del otro, pero el no, te protege, el no te cubre, entonces, pedir, pedir, hace, es cierto, que el otro, esté en la, en la obligación, de darte una señal, y ahí es donde nosotros, podemos trabajar, para cerrar, ahí es donde podemos trabajar, para encontrar las oportunidades, busquen las oportunidades, no, me encanta, este libro, una cosa fantástica, este libro, es que un tipo como este, buscaba las oportunidades, un tipo que tenía, un poder absoluto, aquí en Estados Unidos, un poder impresionante, pero pasó de presidente, a presidente, y se iban los presidentes, pero él se quedaba, y, y él tenía eso, así que, gente, más detalles sobre este, más detalles sobre este cuadro, ustedes ya saben, en el libro, Nunca temas negociar, acuérdense, búsquenlo hasta en Amazon, y, el que no bajó, yo sé que todos ustedes, ya han bajado, esta hoja, ¿no es cierto? este, porque les insisto, la confianza y la seguridad, se da, ¿no es cierto? nos da el éxito, y la confianza y la seguridad, la vamos a tener, mientras más, nos estemos preparando, mientras mejor estemos, este, armados para todo, miren, hay que estar siempre armado, estar siempre preparado, hay que ir, una y otra vez, en eso, me hacían la pregunta, de lo que pasa, cuando yo estoy buscando, únicamente, la verdad, cuando yo estoy buscando, únicamente, a un culpable, y también me preguntaban, bueno, ¿qué pasa cuando la contraparte, no está interesada, en tener una relación, a largo plazo, cómo me llevo ahí, qué hago ahí, y pasa muchísimas veces, el tema está, en que, nos damos cuenta, los negociadores, la gente que estamos, trabajando todos los días, en esto, nos damos cuenta, que más y más, puede ser importante eso, pero no es tan importante, el momento en que yo, psicológicamente, trabajo, para obtener eso, porque si yo trabajo, pensando en que, voy a tener una relación, a largo plazo, con alguien, con esto, la voy a tener, por lo general, con toda la gente, que uno negocia, uno vuelve a negociar, con alguien, o con alguna persona, que conoce a ese alguien, entonces, estén nosotros, en que, si yo estoy, negociando con Patricia, y Patricia, ¿qué me importa? nunca más lo veo, Pablo vive en Estados Unidos, y ya está, y no, no es así, la semana pasada, estaba negociando, una persona, la hija, de un cliente mío, en España, en España, la hija, estaba negociando, con, una compañía, en Inglaterra, y salió mi nombre, y me voy a decir, pero, y me llama, el cliente, y dice, ¿podés creer que eso? No, ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue el otro? bla, 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 ¿entendés? Entonces, salió, esta persona, está casada, con un ingeniero, con el que yo hice muchísimos trabajos, ¿no? Y viven en Inglaterra, y por otro lado, mi cliente, o sea que, yo nunca negocié, pero, la reputación, la conexión, eso, escuchen esto, por más la persona no esté interesada en mí, no quiere decir, que yo tampoco esté interesada en ella, está ahí en nosotros, en articular, porque no se olviden, el mejor, ¿no es cierto? El mejor modelo, para controlarnos, y para negociar mejor, no está en el otro, está en nosotros, y ¿quién es el principal enemigo nuestro? Nosotros, nosotros, ¿qué es lo que hacemos siempre? ¿le echamos la culpa al otro? ¿o no? Y porque es más fácil, es más fácil, ¿qué pasa en una empresa cuando, cuando alguien pierde un cliente? ¿Quién dice, oh, che, perdí mi cliente, es culpa mía? Nadie dice eso, todos empiezan a hacer, ese yo, no, bueno, él, él, la culpa es mía, pero ¿sabes qué? Luis, Luis Moreno, él no hizo esto y esto, que yo lo había pedido, ¿viste? Entonces, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Entendés? ¿Entendés? No, no, porque Juan no, sí, decimos, la culpa es mía para señalar, y ahí empezamos, y empiezan todos, entonces, asumamos eso gente, la empatía, la responsabilidad del ganar, ganar es nuestra, si no, estamos hablando al cohete, y créame, vale la pena, que nos demos cuenta, de que, estamos perdiendo el tiempo, si pensamos que el otro va a cambiar, sin que yo cambie, el peor negocio en el que te puedes meter, el mejor negocio, en el que podemos meternos, es, en cambiar nosotros, y educarnos nosotros, este, creo que, hay demasiadas notas, hoy, hemos tomado un montón de notas, pongámoslo en práctica, pongámoslo en práctica, pongámoslo, háblenlo, háblenlo, en la familia, háblenlo, mañana a la mañana, en la empresa, che, tomen un café, qué pensás vos de esto, qué pensás vos del otro, háblenlo, es importante, y lo, y estas partes, las hemos, este, desarmado, para comentarlo, en el YouTube, ojalá, que el canal nuestro, pueda ser un canal, donde, toda esta información, que vale miles de dólares, este, tenga acceso a todos los hispanos, porque va a ser la única forma, que vamos a sobreponer, no es cierto, toda, no es cierto, todo, la gente de India, está lleno acá, lleno, gente de China, hay lugares, es cierto, que está lleno, 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 pero toman, toman las mejores universidades, es increíble, como Estados Unidos, y nosotros, los hispanos, una de las grandes cosas, que tenemos que aprender, es a comunicarnos, entre nosotros, a negociar mejor, a darnos cuenta, de que hay más, hay más, es más abundante, las cosas son más abundantes, y la abundancia está, en cómo nosotros, nos comunicamos, como nosotros, compartimos.